Esta es la radiografía que se le tomó al perrito que nombramos Dino y el doctor nos va a explicar la radiografía y cuál es su diagnóstico. Aquí en esta radiografía lo que estamos observando es que el tumor ha crecido tanto que ha tomado parte del maxilar inferior. Vemos aquí en esta parte que ya está, casi ya no hay hueso en esta parte inferior. Habría que hacer una amputación total del maxilar. Creemos nosotros visualmente, clínicamente, que se trata de un tipo de cáncer que aparece en los dientes. Aquí podemos ver la otra posición con la apertura de la boca y de este lado ya no se ve hueso, solo todo es tumor. Los dientes están por acá regados, los dientes que estaban acá, que eran los del otro lado, están aquí distribuidos dentro del tumor. Se puede intentar una cirugía de amputación del maxilar, pero en esa decisión estamos todavía por tomar. Gracias. 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 Gracias.